El domingo anterior, el Ministerio de Salud ordenó la suspensión comercial del depósito libre de Golfito, tras un caso positivo de un funcionario del Ministerio de Salud, y se envió a cuarentena a todos los colaboradores, por lo que el lugar está cerrado hasta el 29 de mayo. Ante esta situación, los representantes de Jude Sur y los concesionarios se reunieron con representantes del ente rector, con el fin de solicitar una disminución de los días de cierre. Como parte de las acciones, se pidió la desinfección total del depósito, por lo que consideran que si se hace eso y se aplica en mayores protocolos, se analice una apertura antes de la fecha establecida. El equipo de Jude Sur ha hecho un esfuerzo económico y además los concesionarios también de adquirir equipo de lavamanos, jabones, toallas, todo lo que sea en beneficio del usuario. Entonces, esperamos de que la medida de 15 días se acorte a menos tiempo, porque de lo contrario, sería para nosotros como una directiva y para la población de la región, sería muy duro económicamente, será por 15 días, inclusive los concesionarios están pidiendo que le rebajemos el otro 50% de alquileres y no va a quedar nada en la alcancía. Entonces, nosotros quisiéramos como que Salud rectifique y bueno, le puedo cortar el tiempo. Y es que durante estos días de cierre calculan pérdidas millonarias. Solo la Junta de Desarrollo de la Zona Sur dejaría de percibir unos 50 millones de colones. A esto hay que sumarle los que dejan de percibir los concesionarios y colaboradores en estos días. Nosotros veníamos estabilizando el ingreso, ¿verdad? Porque hubo un bajonazo terrible. Hubo momentos en que mensualmente llegaron 80 millones, de muertos, ¿verdad? Pero estaban llegando 200 pesos a comprar, 200, 150, bueno, después de una tabla. Entonces, eso significa de que pudiéramos estar perdiendo, digamos, entre todos, ¿verdad? Porque aquí hay que tener los concesionarios también, ¿verdad? Yo creo que el monto es bastante alto, ¿verdad? No podía cuantificarlo, pero sí es bastante alto la afectación de ingresos, tanto para los concesionarios como para Jube Sur, porque nosotros dependemos de los ingresos tributarios y los alquileres. De acuerdo con el directivo de Jube Sur, tras reunión que se tuvo este martes, están en un proceso de renovar los contratos por cuatro años más, y esa situación los preocupa. Tenemos que revertir esa acción, ¿verdad? Y aquí hemos apostado a que todos juntos lo revertamos, digamos, con escenarios, que estamos en un proceso de renovar los contratos por cuatro años más, que se vencen el periodo para hacer todo al día 60 días, ya llevamos 15, nos quedan 45. Entonces, la gente va a querer renovar con esta situación, o no va a renovar. Entonces, son cosas que también tenemos que medir nosotros, ¿verdad? Eso es muy delicado, muy delicado. Yo estaba invitado a la región, pero no pude ir porque tenía un compromiso con la escuela hoy aquí, estoy aquí en la escuela, pero sí es un tema muy delicado. De la actividad comercial del depósito de Golfito dependen 800 colaboradores de manera directa y 1.500 de manera indirecta.